Música Música Salgo yo, salgo yo, salgo yo Música Yo salgo de mi escondite, en la arena mojada Tras mi lento dominar, tengo una estela plateada Yo salgo de mi escondite, en la arena mojada Tras mi lento dominar, tengo una estela placa Con un piano comienza, y la tierra se obedece Mujer en mi nada se riquea Y la mar, me arrependece Y la mar La mar, me arrependece Salgo yo, salgo yo, salgo yo Música El hijo del campesino, el muchacho barrigo Dentro del hambre, la tormenta, pone mi cuerpo al fondo El hijo del campesino, el muchacho barrigo Dentro del hambre, la tormenta, pone mi cuerpo al fondo El corazón del dolor, su amor en la grasa y la cabeza Le pido más compasión El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor Más del caracol, mis ojos son dos cachitos, que refleja a mi tristeza, que refleja a mi tristeza, que voló, que voló, que voló.